Sin pensar, destrozaste mi alma y te llevaste mi esperanza Me pediste que te olvidara, no me diste gran importancia Ay, qué bien, no entiendo nada Si ya tengo alguien que te ama, me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causa a mi corazón Nuestros hace mi alma Nuestros hace millones Sol Pisciano Pisciano Baby Producciones Oye, me cae bajando No No sé por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón Como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate Si te grité, no me dejes por Dios Yo te propuse dejar nuestro amor Por si algún día supiera que yo Nunca me recuerda cuántas veces me olvidé de mis principios Ni quise ser tu novio, que tenías otro peligro Pero no podés desagradar a tu fuerte castigo Y que estarás pensando que yo actúo como un niño No podré olvidarte si he conseguido Aunque recorrida y teme traiga martirio Sin pensar, destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara Y no te diste gran importancia ¿Para qué bien, bien, donar? Si ya tengo a alguien que te ama Me confundes con tus palabras Sin pensar, destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Solo la única ¡Tropical! ¡Ediziana! ¡Ediziana! David Producciones Como Dennis Nos vamos a la unión Somos para Javier y para qué El paraíso de las dos chinas La unión Para mi gente el yuno Yo sé Que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo ha conseguido Nunca esperé Que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer Y querer No podré decir que tuve que hacer Para no pensarte todo el día Y poder entender Y ya tú a mí no me querías Y mi corazón al sufrimiento No lo conocía Y hasta que tú llegaste Ya estabas de su vida No podré olvidarte No podré olvidarte En ningún siglo Aunque recordarte Me traiga martirio Sin pensar Me enfrostaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidara Y no me diste gran importancia A que bien no entiendo nada Si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño Y alza A mi corazón A mi corazón A mi corazón Oye Alza la mano a todo a fondo Alza tu mamadito A quien te va a soplir Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano a todo a fondo Arriba Arriba esa mano Arriba esa manarría Y quien dijo que se acabó La fiesta ahora ya empezó Y quien dijo que se acabó La fiesta ahora ya empezó Y quien dijo que se acabó La fiesta ahora ya empezó Jame con los bomberos Jame con los bomberos Llamen a los bomberos que se queman Y se quemó, chicos ¡Vamos! Salen los besos para Johan Claro que sí, pasos al dana con todo carillo Para todos ustedes, muchachos A divertirse, a bailar y a gozar Porque aquí están todos distintos tus éxitos ¡Túenles de tu música! Esta es tu orquesta La única tropical Para Barrigada Sochuki Puedo negar que yo Me enamoré de ella y ella de mí Pero es que la estoy perdiendo Siento que me estoy muriendo Ahí lo debo aceptar Lo sé Solo esto es por ella y ella por mí Y es por eso cuanto siento Causarme este sufrimiento A la que tanto quiero Por tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Y cuando me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella A la que tanto quiero Por tantas mentiras Hoy la estoy perdiendo Hoy la estoy perdiendo Y cuando me arrepiento Quedaría la vida Solo por estar con ella Y cuando me arrepiento Para mi gente Sechura Para el motor de la chava Baby Producciones La Unión Y cuando me arrepiento Y cuando me arrepiento Siento que me arrepiento Siento que me estoy muriendo Ahí lo debo aceptar Lo sé Solo esto es por ella y ella por mí Y es por eso cuanto siento Causarme este sufrimiento Causarme este sufrimiento Y cuando me arrepiento Solo por estar con ella Causarme este sufrimiento Un poquito de chava No se quiero Le diar Somos la única Tropical Enriana Sojuki Eso Vamos bailando Vamos gozando